1, 2, 3 Amigos, soy yo chingus ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos A un nuevo video de chisme coreano Con mi, la Shiro de Shiro no Yume Shiro renovada, el día de hoy te traigo Harto chisme comadre Cállate mi pico, que yo me Yo me desapareci, yo dije Ay, que le hagan como quieran, yo me fui Pero mira, aquí paso el compromiso Y nosotros ya nos estamos preparando Para el bodorrio de la Parching Porque eso es lo que te voy a contar ahorita Tu tía se casa el 22 De enero, con el gran Porque acuérdate que Parching Está embarazadación Vayan preparando todo ese vestido Llévense su topper, porque seguramente Nos van a dar comida para traernos A casita, también te voy a hablar acerca De la recuperación de Shuga, porque ya ves Ay, que en plena natividad Nos van soltando el sorpresón De que tenía la maldita, de que tenía Pero ahorita él ya está Recuperadísimo, resulta que Jin acaba de lanzar Una línea, una Si, una línea de merch Diseñada por él Porque acuérdate tú que Los integrantes de BTS Van a estar lanzando Cada uno de los integrantes Una línea de merch Diseñadas por ellos mismos Pues están carísimas De París Las chingadas pijamas El fandom Hizo la quejación Pero además de eso Cuando Jin Vio el precio De sus pijamas Dentro de Weverse Pues también pegó el grito En el cielo Porque dos pesos No cuestan Vamos a estar hablando Acerca de El debut De las Kepler Ya debutaron Con su primer mini álbum Titulado First Impact El primer impacto Que me recuerda Evangelio No te voy a mentir Pero Oigan que buena Ya conseguí el álbum físico Porque ya andaba yo asustada De que no lo logré conseguir Se me fue el pedo Pero mira Hace rato Acabo de hacer la gran compra Y me ahorré un niderita Y luego también Mira yo además Por venir de presumida Compré dos versiones De el SMTone 2021 Winter No sé qué cosa El de SPA Y el de las OGG Entonces ya cuando me lleguen Yo se las estaré enseñando Yo ya voy a empezar a vender Yo también álbumes Sea Y ustedes vayan Diciéndome cual quieren Y nos ponemos de acuerdo Vamos a hablar de Dispatch No hizo anuncio este año Y el fandom del K-Pop Dijo Ah mira Pero pues Ahorita te voy a contar eso Porque también considero Que el hecho de estar haciendo Tendencia a Dispatch Por este tipo de temas Puede resultar Contraproducente Por ahí Así que nada Comadre Si tú te quieres enterar De toda esta chisma Ya sabes lo que tienes que hacer Suscribirte A este bello canal Porque ahora sí Ya por Dios Que este año Llegamos al millón No más Ocho años Haciendo Videos Y no logramos llegar Al millón de suscriptores Hasta me va a saltar Me va a explotar la vena Señor productor Del coraje Pero oigan Suscribanse al canal Activen la campanita De notificaciones Síganme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción Si les sale algún anuncio No sean culeras Veanlo completo Porque me ayudan A que yo les pueda Seguir grabando Más videos Con el gran chisme coreano Y ahora sí Señor productor Métale la intro Y empezamos con todo el chismerío Porque hay bastante Hermanas Pues resulta que el día 24 de diciembre Big Hit Music High B Corporation Tras Nos anuncian Que el sugar Positivo a la COVID Tenía la maldita Ay no hombre No Se nos trepó el azúcar La presión El colesterol Todo hermanas Media pestaña chueca Pero afortunadamente Lo que nos anunciaron En aquellos días Porque además no únicamente Ha sido Suga También Jin y RM Salieron positivos a la maldita Afortunadamente Ninguno de los integrantes Presentó complicaciones Ni síntomas Aparentemente El único que tenía Como síntomas de una gripa Era el Jin El día de ayer La agencia de BTS Que es Big Hit Music Anunció a través de Weverse En un comunicado Que Pues Suga ya Está libre de la maldita Ya no hay rastro de la COVID En su bello cuerpo La agencia Anunció En ese comunicado Que Suga Terminó Su cuarentena Obligatoria De 10 días Allá en Corea Que recibió Atención médica En casa No porque se sintiera mal Sino más bien Para prevenir Como Atención médica De prevención Él recibió Atención médica Pero todo desde casita Y que ahorita Ya le hicieron otra prueba Salió negativa Entonces el hombre Ya no tiene La maldita Ya Se fue Se huyó Y que Suga Va a estar retomando Sus actividades Diarias Próximamente La agencia No reveló Cuando va a reanudar Las actividades Promocionales Ni cuando ya va a estar Haciendo apariciones Públicas Dentro del mundo Del entretenimiento Nada más dijeron Que por el momento Él ya cumplió Su cuarentena Que ya está libre De la COVID Y que va a retomar Sus actividades A reincorporarse A su vida cotidiana Porque ya no está En cuarentena También en este mismo Comunicado Le dieron las gracias Al fandom Que estuvieron al pendiente De Suga Preguntando Y preocupándose por él Y también agradecieron A los profesionales De la salud Que están haciendo Todo lo posible Para ayudar A más y más gente Que sale positiva Cada día Porque Ay no hombre No esto de la maldita Nada más No da tregua Comadre No da tregua La chingada Nueva variante Cada día salen variantes Como si fueran pedos Pues bueno Hablando también acerca De los integrantes De BTS El día de hoy Yo me desperté Como Blancanieves Toda mira Despabilada Y que me voy yo A Twitter Y en Twitter voy viendo Que Jin es tendencia Yo dije Ay y ahora Porque también Era tendencia Jin Era tendencia Hy-V Y era tendencia La Weverse Yo dije Algo hicieron Estas dos últimas Algo hicieron Estas dos brutas Porque Cuando la Weverse Y la Hy-V Se hacen tendencia Es porque hay pedo Y he hecho y dicho Comadre Porque resulta que Mira te voy a poner En contexto Desde hace un par De semanas atrás Se anunció Que los siete Miembros de BTS Van a estar diseñando Una colección De merch De mercancía Para el fandom De mercancía oficial Diseñada por ellos Para el fandom Y que va a irse Revelando Cada línea de merch De cada uno De los integrantes Uno por uno El primero fue Jin Y Jin Reveló Que el diseño Dos pijamas Y unas almohadas Todo cool Todo bien ¿Cuánto crees Que cuestan Las chingadas pijamas? 110 dólares Dos mil pesos mexicanos Hermana Claro El fandom ahorita No tiene dinero Con la crisis Que se viene Y luego además También Así que tú digas Uy Demográficamente El fandom Es económicamente Solvente Pues no Porque la mayoría Del fandom Tiene un rango De edad En el que todavía Dependen económicamente De los padres Y ve Dime tú Si vas y le pides A tu mamá O a tu papá Dos mil pesos Para unas pijamas Claro que te van a decir Estas pero bien Y luego Las almohadas Hermana Yo hay que anote El precio De las almohadas 64 dólares No hombre No pues claro Estos precios Tan exorbitantes De la Heidi Corporation Ah Porque ahí te va El Jin No sabía Cuanto costaba su merch El nada más La diseño El hizo toda la parte creativa Hizo los bocetos Dijo lo que quería Y eso sí Dijo que el quería Que todo se hiciera En tela De muy buena calidad Pues cuando el Jin Se entera En una transmisión En vivo Que hicieron Para revelar esta Para hablar De la revelación De esta línea De mercancía Realizada por Jin El Hermana Se fue pa atrás Se fue pa atrás Se fue de cola Cuando se enteró Que las pijamas Costaban eso El fandom Tomó ese extracto De cuando Jin Revisa el precio De las pijamas En Weverse Y ve que cuestan 110 dólares Pues dijo Ay ¿Por qué tan caro? No tenemos tanto dinero El fandom No tiene tanto dinero Y todo el fandom Dijo Eh Ale Estamos contigo Jin Pues Así Toda una vida De precios altísimos De la Hy-Vee Antes Y es que Mira el fandom Así Las chingadas pijamas Cuesten mil dólares La van a ir a comprar Las almohadas Fíjate tú Que así me dan Bastante curiosidad Porque luego yo tengo Problemas de la espalda Y no puedo Ponerme así que digas Uy Pero bueno El fandom Se ha justamente Quejado De los precios Que ha venido manejando Últimamente Hy-Vee Corporation Y es que es cierto En los últimos Ano y medio Hy-Vee Corporation Uy Pero Incrementó los precios Como si estuviéramos Cagando dinero Ahora Que se entiende Que todo esto Que están Se entiende Primero Que las pijamas Se supone que son De muy buena calidad Pero vemos Porque A Hy-Vee Corporation Desde que Mira Desde que Hy-Vee Bueno no Desde que Big Hit Music Se convirtió No ¿Qué? ¿Cómo era? Desde que Big Hit Entertainment Se convirtió En Big Hit Levels Y luego en Hy-Vee Corporation Han estado haciendo Muchos cambios En los procesos De producción Y han hecho Muchos cambios En la calidad De sus productos Y eso no lo digo yo Eso lo dice el fandom Que En más de una ocasión El año pasado La Hy-Vee Corporation Se hizo tendencia Por los productos Tan horribles Que vendía Dentro de la Weavers Como las pilas Como los ventiladores Como los audífonos Como por ejemplo También toda la colección De vinilos Y de cassette Que lanzaron El año pasado Que Pues Ponen una cosa Y a la mera hora Cuando le llega el producto Al fan Resulta que no es O que la calidad cambia O que los colores cambian O que la calidad De los productos No es la que se promete O peor tantito Llega todo dañado Llega todo doblado Derretido Entonces Pues se supone Que Jin En este live Que hizo El día de ayer Que se reveló Esta colección Que todavía no sale A la venta Que salen a la venta Hasta el 4 de enero O sea Seguramente Cuando tú estés viendo Este video Ya salió a la venta Pero Jin dijo Que Él Lo que pidió Es que Todos los materiales Con los que se fuera A hacer esta colección Que él había diseñado Fueran de la más alta calidad Fueran materiales De buena calidad Pues para que el fandom Lo tuviera Y lo usara Pero pues No se imaginó Que Que iba a costar tanto Que ahora Si son de buena calidad Si se supone Que son productos Exclusivos Únicos Diseñados Por los Mira El hecho Nada más De que esté diseñado Por uno de los Integrantes de BTS Ya le sube el precio Porque está siendo diseñado Por una persona Famosa a nivel internacional Entonces Tienen que sacar Ventaja de eso también Luego además Si las telas Con lo que está hecho Es de buena calidad Pues también incrementa El precio Luego también Tiene que ver mucho Si es Producto de edición limitada O O va a haber Restock Próximamente O las piezas Están enumeradas Porque muchos fans O mucha gente Que revende estos productos No los compra Para usarlos Los compra Para que en unos Cinco o seis años Los revendan Y cuesten más Con las pijamas El fandom Se ha estado quejando Principalmente El fandom De Latinoamérica Que Pues somos La región del mundo Donde menos ingresos Per cápita Menos ingresos Tenemos Entonces Pues claro Desembolsar Ciento diez dólares Pues hermanas Eso no lo ganas Ni en una semana Eso no lo ganas El salario mínimo Aquí en México ¿Cuánto está? Oigan hermanas coreanas Sabemos que ustedes Allá ganan la millonada Pero pues Volteen a ver tantito De este lado del mundo Apiádense No crean que todo el fandom Tiene la capacidad económica Como la tiene el fandom De Estados Unidos O el fandom europeo O el fandom de las asias Que de esos tres fandoms El fandom de las asias Es el de mayor poder adquisitivo El fandom asiático Es el que mayor dinerito tiene Y el que mayor dinerita Gasta a la hora de comprar Productos de los idols Entonces El fandom internacional De BTS Se está quejando Justamente de eso Que Hype Corporation Al parecer Basa sus estudios de mercado En el fandom asiático Que tiene nivel adquisitivo Mayor al resto del mundo Entonces por eso Los precios Suelen ser tan elevados Mientras sean pedos O sean manzanas El fandom seguramente Lo va a comprar Entonces pues las grandes Seguramente Mañana que salga Agotadísimo Va a estar ya Mira Yo te lo Te lo firmo Si quieres que Se van a agotar las pijamas Y no es que ya se agotaron Ya hablé de esto Esto A ver Bueno lo que sea es esto Hermanas Y pasando a otro tema Ya ves que Por allá del mes de noviembre Tu tía Park Shin Hye Reina de los dramas Nos dio un sorpresón Que nos fuimos de cola Todas Como chichir y pingüino Hasta el suelo Y heladas Porque pues nos reveló Que estaba embarazada Y todos dijimos ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno tampoco ¿Cómo y dónde? Porque pues no queremos saberlo Ni Ajá Pero pues tu tía Está bien embarazada Y ella muy feliz Ella muy contenta Anunció a través De su fan café De Starlight Que es su fandom Que pues se va a casar Que ella Ya está embarazada Que se va a casar Y la fecha tentativa La fecha que se rumoreaba Era para Pues ya finales de enero Específicamente El 22 de enero Y pues resulta que Si hermana Que se van a casar El día 22 de enero Porque además Ella ya lo había revelado Que ella se casaba El 22 de enero Pero resulta Que el día de ayer Un medio de comunicación Que al parecer Anda muy metido Siguiendo a la parejita O tendrá sus contactos O a lo mejor Ellos le están organizando La boda ¿Sabe? Pero un medio de comunicación Allá de Corea Dijo Oigan Tenemos chisme De la par Shin Hye Se nos va a casar En una iglesia Y acuérdate tú Que allá en Corea No es que sea raro Pero sí Que alguien se case Por la iglesia Porque a pesar De que Corea del Sur La gran mayoría De la población coreana De la población religiosa De Corea Profesa El cristianismo También hay una parte Que profesa el budismo Aunque La mayor parte De la población Es atea No creen nada La convivencia social De Corea Está Pues básicamente Regida por el budismo Aunque no practiques El budismo Acuérdate que Esa parte de Asia Oriental La mayoría De sus creencias religiosas O de su Su dinámica social Viene dictada Por las creencias Del budismo Porque muchas De estas De estos países Fueron Colonizados O fueron conquistados Por Japón Por China Pues que una idol Se case Por la iglesia No es sorpresa Pero Normalmente Los idols No hacen Bodas religiosas Hacen una ceremonia civil Donde ellos se casan Van todos los amigos Y así que tú digas Uy Los bodorrios Son como aquí en la México Que cierras la calle De tu colonia De tu pueblo Y pones el Taca 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 Tata No Allá es un saloncito Así muy chiquito Muy apenitas De 20 por 20 Unas cuantas mesas Y no te van a dar Para que te llene la panza No Te dan un bocadito Así Algo muy fino Pate de pato Y cosas así No No es como aquí en la México Que tu mole Tu arroz Tu pastel De 15 pisos No hombre Ya quisiera yo ver una boda De la Parchi Hei así Ella bailando Payaso de rodeo No hermana Allá en Corea Son muy fresonas Para hacer las bodas allá No se divierten Estoy saliendo bien feo del tema Pues resulta que este medio De comunicación Reveló que Parchi Hei Aparentemente Planeaba Planea casarse Por la iglesia Y que ya están Muy adelantados En todo este Preparativo del bodorrio Que tanto la Parchi Hei Como el Choite John Que es su novio Que acuérdate tú Que revelaron su noviazgo Por allá del año 2018 Pero ya llevaban un año Andando O sea ellos empezaron a andar En 2017 John Me encanta esta parejita A mi me encanta La pareja de Parchi Hei Ay imagínate a su baby Como va a ser Uy no hombre Si yo fuera familia De la Parchi Hei Ya le hubiera yo mandado Carriola Portabebé El Moise Ay no hombre Es que a mi A mi me encantan Los nenes Los niños Pero O sea de la gente Verlos Ahí Si los pudiera poner En una vitrinita Los pongo en una vitrinita Y así Pero ya de una Uy no hombre Si a mis perros Apenas les aguanto Si apenas me soporto Yo A veces yo misma Me quiero jachetear Ajá Te estaba yo con Te digo que me salgo Bien horrible del tema Señor productor Cuando vea que me estoy saliendo Del tema Lleme un jalón de greñas Ah si Pues la Parchi Hei se va a casar El 22 de enero Ese era todo el chisme Ya Tanto para lo que tengo que decir El 22 De enero La boda de Parchi Hei Te diría yo Que estamos invitadas Pero Todavía no nos llega la invitación Yo ya tengo ahí Planchado mi vestido Ya tengo el gran tacón Del 16 Y ya llevo yo En una USB La Macarena La víbora de la mar Y Payaso del Rodeo Porque mira Ay felicidades a la Parchi Hei Porque que bonito Ya tu tía ya trabajó Lleva Como ve Más de 20 años Trabajando en la industria De los que hay dramas De la publicidad Es una de las figuras Más importantes del Hallyu Es uno de los rostros Más reconocidos De la actuación coreana Todavía no me creo Todavía no me la creo Porque No porque yo diga Ay está muy chiquita O no Sino porque En mi cabeza Yo nunca Vi casada Parchi Hei Yo creí que Parchi Hei Iba a ser Eterna Así como está Eteria Igual Metida en una vitrinita Y únicamente la sacamos Cuando va a ser un drama Pero Gran sorpresón Nos dio el año pasado Pasando ya a otro tema Que también es muy Un tema muy alegre Muy positivo Este 2022 Ya no voy a dejar Que ninguna agencia Me ponga de malas Ni me ponga chueca Las gatadas que me hagan Miren me las voy a tragar Ya yo Las Kepler Hermana Uy Tus tías Las Kepler Lanzaron su primer álbum Su primer EP Es un mini álbum Con seis cancioncitas Tres de ellas Ya las conocíamos Porque fueron parte De la competición De Girls Planet 999 Y otras tres canciones Inéditas Dentro de esas canciones Inéditas Viene el tema de promoción Que se llama Wadada Sigo yo con mi pedo De que ya Basta señoras coreanas De canciones Con títulos Como Ratata Wadada Pum 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 Tracatatra Ay a ver falta Falta que salga una cancion Con el tracatatra Ese tracatatra Yo nada más les digo Eh que derecho Bueno no es cierto Porque ni se Ni se donde escuche El tracatatra Basta de canciones Monosil Monosil Eh Basta de canciones O basta de títulos De canciones En monosiladas Y luego además Anunciaron Es que yo tengo un problema Con las Kepler Primero era mi problema Con su nombre Porque me le atravesaron Un uno ahí Que se sigue pronunciando Igual Entonces yo no entiendo Que función tiene el uno ahí Porque se sigue pronunciando Kepler La justificación De que se llamen Kepler Con ese uno Ya la dimos Es porque El nombre Kepler Ya esta registrado Le pertenece a la NASA Y no se cuantas cosas hay Y de hecho Hay otro grupo Creo que se llama Kepler Entonces Por eso Ese uno ahí Que luego además Si parece Como cohete Y así Pero bueno Pero luego El fandom se llama Ahora verás El fandom se llama Keplian Pero con un uno Ahí atravesado Es que ese chingado Uno A mi me desconchifla Ese chingado Uno Me 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 Yo lo estoy pronunciando Ke Y que Como Kepler Uno O Kepler Ke Uno Ke 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 No No entiendo No me atravesen Ay no me sustituyan Letras por números Porque mi cerebro No lo asimila Me 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 hacen un cortocircuito Acá me van a dejar bien dañada Señoras coreanas de la EFNET Por favor No hagan eso Una de por si ya esta bruta Y le ponen estas cosas Ya anunciaron El nombre del fandom Que se van a llamar Keplian Que significa Las que apoyan A las Kepler Y luego anunciaron También los colores Oficiales de este grupo Que va a ser Lavanda con blanco Y lavanda con amarillo Por eso Mi fondo hoy viene Como un poco lavandita No tanto Oigan Les encanta ese árbol Que puse ahí Como que Creo que este Ya va a ser el fondo Bueno quien sabe Porque luego yo Me vuelvo loca Y luego ando moviendo Las cosas Que antes te voy a decir Ah si las Kepler Hacen El lanzamiento De su primer Mini álbum Titulado First Impact El primer impacto Que mira Ahí te va mi teoría loca Cuando Kepler Anunció el nombre Para este primer EP Para este primer mini álbum Yo dije Claro First Impact Porque va a ser El primer impacto Musical Que va a tener Kepler En el K-pop Y porque evidentemente Va a ser un impacto Porque acuérdate tú Que las Kepler Ya traen toda la popularidad Del programa En el que salieron Girls Planet 999 Y acuérdate que Ese programa Pues la verdad Es que si causó Mucho furor Ahí en las Coreas Y en el Fandom Internacional Entonces dije Claro Tiene sentido First Impact Porque van a llegar Impactando al mercado Y porque seguramente Se van a convertir En el grupo Rookie De este año Pero luego Dije Claro También tiene que ver Con su historia Porque acuérdate que Las Kepler Vienen de un mundo Extrasolar ¿Cómo se llama? De un exoplaneta Acuérdate que Las Kepler Vienen del espacio exterior Entonces Claro Llegan en su navecita Y pum Se impactan con la tierra Y por eso Conocemos a las Kepler El primer impacto Pero luego además First Impact Me recordó A la historia De Evangelion Porque acuérdate Que Evangelion Que es un anime Japonés Tiene el primer impacto El segundo impacto Y el tercer impacto Que se supone Que Evangelion Se narra En el tercer impacto O el segundo Ah bueno Ya ni me acuerdo En la Tokio 3 O algo así Entonces también No es como que Este Mira Eso de Evangelion Yo nada más Me recordó a eso No es como que Este ligado A la historia De Evangelion Porque ajá Ni yo entiendo La historia de Evangelion Pero si Me hace sentido Que se llame The first Y me gusta Me gusta que se llame El primer impacto Porque Pues es el primer Putazo que tenemos De las Kepler Y también es como Pum Vale Llegaron a la tierra En su primer impacto Porque Su nave Su nave espacial Se impactó Con la tierra ¿Sabes? Igual ya me estoy Yo inventando Ya me estoy Yo creando Una teoría Loquísima Pero es que No sé El hecho De que tenga Un nombre Del Universo Y que esté Tan ligado Al universo Me da Mucha curiosidad Ahora Hablando de la canción Wadada Que canción No es No es una cosa Así que digo Uy que propuesta Tan novedosa Sonidos diferentes Una cosa No Viene muy de la línea De lo que ha sido IOI Viene muy de la línea De lo que fue Ice One De lo que han sido Otros proyectos musicales De Mnet Como lo fueron Las dos temporadas femeninas De Produce 101 También viene De este estilo musical De Swin Entertainment Que al final de cuentas Es la agencia Que está promocionando Y que se está encargando De todo el contenido De las Kepler Viene en esa línea musical Pero Un poco más evolucionado Con sonidos muy actuales Tiene putería Tiene la putería suficiente Pero muy rosa Muy como Uy Como muy así Como que una fusión Entre adolescente Govenzuelo Como que ahí la tambalea así Que me gusta La verdad es que ya Me estoy haciendo fan De ese estilo musical femenino Antes no lo era tanto Ahorita si ya Entonces me gustó Wadada me gustó Porque es Lo suficientemente rosa Para no empalagarme Pero lo suficientemente urbana Como para no decir Ay Estas niñas vienen Muy raperotas Vienen muy así Muy agresivas No Tiene una mezcla Equilibrada Las demás canciones Vienen como por ahí Tirándole entre baladita Entre Viene una canción Media urbanilla También por ahí No completamente Te digo que El concepto de las Kepler Está muy bien equilibrado Tiene lo suficientemente rosa También lo suficientemente Como hip hop Y toda esa parte Para llegar A todos los oídos Para que le guste A toda la gente Es que los proyectos musicales De Ebnet Que salen de su cadena De televisión Y que son promocionados Por Swing Entertainment Están pensados Para que le guste A todo el público No solamente A un sector O no solamente A los fanáticos Por ejemplo El sonido musical De SM Entertainment Está muy pensado Para que le guste A la gente Que le gusta La música de SM Entertainment Como esos sonidos Muy electrónicos Esa fusión Entre tecno Entre pop Los sonidos De YG Entertainment Están muy pensados Para la gente Que es como un poco Más hip hopera Que le gusta el rap Que quiere sonidos Como más urbanos Cada agencia Tiene a su nicho Y siento yo Que los grupos Que salen de la Ebnet Son para que le guste A todo el público Son canciones Muy comerciales Y se logra ver Porque el sonido Te cautiva Entonces A mi la verdad Es que si me gustó Tanto me gustó Que Me arrepentí De no haber comprado La versión física Y me fui corriendo A buscarla Lo bueno es que la encontré Y me compré Las tres versiones Joto Gallete Porque empezó Tres de estas canciones Son inéditas Y las otras tres canciones Son canciones Que ya habíamos escuchado En la competición De The Girls Planet 999 Ahorita te digo Cuáles son Porque por acá las tengo Las tres canciones Inéditas son See The Life Wadadada MBSK Y las otras canciones Que son Versiones de Kepler De canciones que salieron En Girls Planet 999 Es Shine Another Dream Y O O O O Over 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 And Over And Over Entonces pues bueno Ahí está Si a ustedes les gustó Y les gusta el concepto De Girls Planet 999 Pues váyanse A escuchar su álbum Está muy bueno la verdad Ya para cerrar Con este video Vamos a hablar de Dispatch Pues resulta que Dispatch Como cada año El 31 Y primero de enero Se hace tendencia Porque Dispatch Ya nos acostumbró Que todos los inicios De año Nos revela Una pareja Que está saliendo Que andan enamoridos Que se andan besuqueando Unas Terminan siendo ciertas Y otras Terminan siendo falsa alarma O rumores bien pedorros Pero resulta que Este año Pues no reveló Nada Este año Tu tía Callada se quedó Y es que mira La Dispatch Ya está prendiendo Porque todas las agencias Mira Igual También me puse yo a pensar Bueno A que pareja Pudiera verse O que actores O que cantantes Como que tuvieron Por ahí Que shipeo Pudo haber confirmado La Dispatch Que impactara Al mundo del K-Pop El pedo es que Dispatch Se hizo tendencia Justamente por estas Bromas que hace el fandom Decir Ay estamos esperando Hasta yo publiqué En Twitter Estamos esperando A que la Dispatch Saca la pareja del año Y ya Me puse a pensar Ese rato Antes de grabar Y dije También esto está mal Porque estamos haciendo Que Dispatch Vea que El fandom del K-Pop Le está prestando Tanta atención Esos días Que únicamente Por generar interacciones Se invente notas O se invente relaciones Y pues Nosotros mismos Estamos propiciando A que la Dispatch Como ve Que tanta gente Está esperando A que ellas digan algo Pues se lo van a inventar Porque tu tía Así es Es muy inventativo Es la señora Entonces pues nada Yo nada más les quería contar Eso Este año No hubo chisme De la Dispatch Que igual mira A este punto ya Como que Dispatch De este lado del mundo Tampoco tiene muy buena Fama y así Porque a muchos fans Les cae mal La Dispatch A mi un poquito Cosita de nada Pero luego digo Es la que nos da Más escándalo Para hacer videos Entonces pues Y pues nada chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!